Santo, 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 es Jesús de Nazaret Santo, 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 es Jesús Todos lo verán como André, las nubes volverán Coronado Poder, la Autoridad, y el Poder, un León réinará Todos lo verán como André, las nubes volverán Coronado Poder, la Autoridad, y el Poder, un León réinará Santo, 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 es Jesús el Nazaret Santo, 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 es Jesús Todos lo verán, como creerás, tú ves, lo verás Coronado, poder y autoridad, el cordero y león reinará No lo verán, como creerás, tú ves, lo verás Coronado, poder y autoridad, el cordero y león reinará Santo, 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 es Jesús el Nazaret Santo, 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 es Jesús Toma verán, con que sé tu vaso al verán, colado muere, abodeá, un guayero de Hujerón. En la capa de tu corazón, con cara más temerano, coronado, mujeres y autoridades Puerto de los leones. En la capa de tu corazón, con cara más temerano, coronado, mujer y autoridades Santo, 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 santo Esa es su vida, todo lo verá Como fue la joven, todo lo verá Coronado, poderlo tome El cordero, el rey, el rey, el rey Todo lo verá, como fue la joven Todo lo verá, como fue la joven Coronado, poderlo tome El cordero, el rey, el rey, el rey Santo, 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 santo Esa es su vida, todo lo verá Santo, 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 santo Olojado, poderlo tome Olojado, poderlo tome El cordero, el rey, el rey, el rey Gracias.